El cuadro que tienes delante se titula El suicidio, de Edouard Manet. La fecha de su creación es incierta, pero se estima entre 1877 y 1881, durante los últimos años de vida del pintor. Es parte de la colección de Émile Brûle y actualmente se encuentra exhibida en la fundación que lleva su nombre en Zurich, Suiza. La obra corresponde al periodo impresionista, originado en Francia en la segunda mitad del siglo XIX, aunque Manet nunca consideró ser parte del movimiento. Este se caracteriza por su experimentación con la iluminación y su representación a través del color para plasmar el instante. Los impresionistas elegían temas instantáneos y casuales. Mezclaban los colores, generalmente claros, desordenadamente en la paleta y los pintaban rápidamente sobre la tela para captar de la mejor manera los inestables efectos y cambios de la luz. En favor de destacar la iluminación, abandonaban las figuras plenas e identificables. Los cuadros se construyen a partir de manchas de colores, que actúan como puntos de una policromía más amplia. Por ello, al observar los lienzos, es necesario tomar cierta distancia para que aparezcan las luces, sombras y figuras. El suicidio tiene 38 centímetros de alto por 46 centímetros de largo. Es una pintura pequeña, creada con óleo sobre lienzo, que mantiene el estilo típico de la época, con el uso de trazos de pincel audaz, sin demasiados detalles finos, transmitiendo una sensación de movimiento, capturando el color, la luz y las escenas fieles al momento. Manet fue un artista enormemente influyente durante esta época, pintando temas como lo vio en el mundo que lo rodeaba, mostrando la vida en París en el siglo XIX. Es posible que en el suicidio estuviera interesado en plasmar el asombro del momento final, con intención de provocar en el espectador una dosis de espanto, tristeza y angustia ante la muerte autoinfligida. La brutalidad gráfica del suicida nos hace presenciar un hecho trágico y atroz. Gracias a esto, ha ganado el apelativo de la escena de muerte más melancólica y realista que Manet jamás haya creado. El cuadro ilustra una habituación sencilla, con tan sólo una cama pegada a una pared, de la que cuelga un retrato y un mueble al lado. En el centro de la escena, un hombre de expresión agónica, vestido elegantemente con camisa blanca, moño, pantalón gris y zapatos negros, yace inerte tumbado en la cama deshecha, con la cadera torcida hacia la derecha, las piernas cuelgan extendidas como resbalando lentamente hacia el suelo, el pecho ensangrentado, el brazo izquierdo pegado al cuerpo y el derecho separado, sosteniendo apenas entre los dedos de su mano derecha un revólver, indicando que el disparo fue reciente. Su boca abierta parece jadear por aire, un detalle alarmante que sugiere que la víctima puede no haber completado con éxito el acto. Esta idea se refuerza con el hecho de que una persona muerta habría dejado caer el arma. La sangre se muestra a través de su camisa blanca, las sábanas y un charco a los pies de la cama a mitad de la habitación, lo que nos revela la violencia y contundencia del disparo. Los tonos rojos se destacan en pinceladas cortas y rápidas como salpicaduras de sangre por sobre el gris predominante en toda la escena. Según varios analistas, el cuadro está inspirado en Alexandra, un adolescente de origen humilde que trabajó para él limpiando sus pinceles, y a quien Manet además retrató en El niño de las cerezas. El joven acabó suicidándose con apenas 15 años, arcándose en el estudio del artista de la calle La Boissie, por lo que es posible que el pintor arrastrara cierta fijación con este hecho. Manet introdujo importantes novedades temáticas y técnicas, enfrentándonos a un marco artístico dominado por el eclecticismo, por lo que su enfoque en esta pintura puede representar su deseo continuo de terminar con la tradición académica.